cómo poner espacios en los textos de instagram muchos incluyen puntos guiones inclusive emoticonos entre cada párrafo para lograr separarlos si te gustaría saber qué métodos o aplicación puedes utilizar para separar estos párrafos quédate conmigo hasta el final de este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido en mi canal en este vídeo te mencionaré cuatro formas de separar los textos de las descripciones de instagram la primera es utilizar una app de texto puedes abrir cualquier aplicación que tengas en tu computadora o en tu celular donde puedes escribir textos puede ser un blog de notas google keep el correo inclusive un grupo de whatsapp donde puedas escribir o enviarte el mensaje lo copias y lo pegas en el apartado de la descripción de tu publicación en instagram y listo va a respetar esos espacios la segunda opción sería programar tu publicación desde una aplicación existe una aplicación que se llama planoli para organizar y programar tus publicaciones en instagram si escribes el texto directamente en esta aplicación pues cuando publiques va a respetar perfectamente los saltos de líneas que tenga tu descripción el siguiente paso es utilizar los espacios invisibles como usuario de iphone siento decirte que los el primer truco que te comenté o que te compartí anteriormente no funciona el único truco que te puede funcionar desde una iphone es copiar espacios en blanco quiere decir que agarras la aplicación de texto que das un espacio y ese espacio lo copias y después lo utilizas en cada salto de línea que quieras hacer solamente copia y pega ese espacio entre las líneas sé que suena un poco enredado y en realidad lo es es muy complicado esto que te acabo de compartir son muchos pasos lo que tienes que quedar así es que vamos a ir directamente a la herramienta que yo utilizo y que te recomiendo se llama space ram es súper sencilla y muy práctica te permite no sólo escribir tu texto y respetar las líneas pero también le puedes dar formato en negrita en cursiva te cuenta también tiene un pequeño contador lo único malo o bueno tiene dos cosas muy malas que no me gusta es que las negritas no funcionan bien en teléfonos android lo que suele suceder es que en algunos dispositivos android se ven como tipo corchetes o cuadros y las personas no pueden leer lo que dice tu publicación así es que vamos a evitar este formato de negrita se ve muy bien si tienes un iphone pero como te dije en algunos dispositivos esto no se ve bien así es que vamos a evitarlo con la cursiva no he tenido ningún problema así es que la puedes utilizar otro inconveniente que tiene space ram es que no es una aplicación no es una aplicación que puedas descargar en tu dispositivo pero bueno te voy a recomendar que crees un acceso directo en tu celular para acceder rápidamente ni siquiera te vas a dar cuenta que no es una aplicación porque esta web se adapta muy bien a tu dispositivo y podrás utilizarla como si en verdad fuera una app así es que vamos a la página web nos dirigimos a nuestro buscador y vamos a escribir space ram y vamos a venir aquí a la primera opción que aparece ok y esta es la aplicación que te comenté aquí tú escribes tu texto lo largo que tú quieras puedes dar espacio en este momento para facilidad lo que voy a hacer es duplicar y bueno como puedes ver aquí escribí algo de texto dejé unos espacios lo que hace esta herramienta es respetar esos espacios tú escribes tu descripción que vas a utilizar aquí te va contando los caracteres puedes agregar emojis como te comenté puedes utilizar negritas y las itálicas pero esta negrita no se ve bien en otros dispositivos como por ejemplo android ok entonces lo único que tienes que hacer una vez que tengas tu descripción aquí es convertir y copiar una vez que lo tengas puedes ir directamente a publicarlo hacer tu publicación darle pegar al texto y cuando lo publiques va a respetar completamente esos espacios ahora vamos a compartir cómo funcionaría desde un celular bien aquí vamos a hacer lo mismo vamos a ir a buscar en el navegador space ram ya me vio aquí si puedes hacer este paso y no te molesta perfecto tienes que ir a tu buscador escribir space ram que te salga la el sitio web y escribir aquí tu texto puedes agregar emojis le das convertir y copiar y listo ahora para que puedas acceder fácilmente ya que como te comenté no es una aplicación este es un sitio web lo que puedes hacer es esto puedes mantener aquí presionado agregar un marcador o agregarlo a lecturas por ejemplo aquí le doy clic a guardar y ya lo tengo guardado ahora también si mantengo la flechita presionada me da la opción de enviarlo compartirlo por correo con algún contacto pero también te da la opción de agregar a inicio lo que pasa cuando le das clic en agregar inicio es que te lo agrega como una aplicación y la puedes ver aquí abajo junto al icono de Netflix de esa manera tú puedes acceder a esta herramienta perfectamente y como te comenté antes ni siquiera te vas a dar cuenta que no es una aplicación entonces de esta manera podrás acceder fácilmente como puedes ver esta última opción que te acabo de dar utilizar SpaceRAM es la mejor opción súper fácil y sencilla de utilizar si te gustó este vídeo déjame un like un comentario también suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificación de nuevo contenido en mi canal no olvides tomar acción nos vemos en un siguiente tutorial ¡Gracias!